hola amigos bienvenidos nuevamente al canal esta ocasión espero que me acompañen con este nuevo proyecto gracias a todos los campos Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como ven amigos en esta ocasión estamos delineando la figura con este canutillo o cañón. No utilizamos buril sino utilizamos apenas una herramienta curva como esta. Se llama canutillo o cañón. Y ya está. Bueno ya que tenemos delineado todo esto con el canutillo utilizamos esta herramienta es una plana para darle un poco más de profundidad a la figura. Y ya está. En estos momentos no se define bien la figura sino solamente estamos desbastando y dándole un poco de profundidad para que ella vaya saliendo del sitio donde está. ¿Verdad? 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 La figura está dentro de un hueco si de un tronco entonces que pasa esta parte la vamos a meter acá la parte de la boca más allá esto lo vamos a meter un poco para darle un poco más de realce. Y ya está. con esta herramienta es una forma un curvo vamos a desbastarle un poco más para darle más profundidad en este caso queremos resaltar esta parte más que todo que sobresalga un poco más de esta madera entonces lo que vamos a hacer a continuación es desbastarle aquí a ese tronco para que salga un poco más utilizaremos esta media caña pequeña y ¡Gracias! 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 Como ven ya va saliendo un poco mal la figura al tumbarle de ese lado y 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 como ven ya le tomamos bastante esta parte del árbol entonces vamos a darle una una poco de forma a la la cabeza de esa guacamaya entonces la idea es que sacar como ven acá tiene una pequeña curva entonces sería el eje central de la del ave llegaría desde acá por acá más o menos y porque no está de lado sino está tipo tres cuartos entonces qué pasa vamos a tumbarlo un poco con eso con esta media caña esta perdón con esta plana vamos a darle un poco de de curva se va a perder un poco el dibujo pero bueno la idea es que uno pues ya sabe cómo va entonces lo puede remarcar luego y 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 la forma son irregulares ya en un patrón definidos y no son irregulares para que ese aspecto de corrugado Y y este buril le da mas profundidad a que se aspecto de arrugados vale es el mismo buril, vamos a utilizarlo para unas pequeñas líneas que tiene acá vamos a usarlo de esta manera Gracias. Gracias. Salen algodos. Y le damos un movimiento igual que de la forma del ave. En trazos largos primero y después más cortos. hacemos otra sección de acá tenemos otra sección de acá la parte superior como ven aquí le podemos hacer también limecitos con el mismo buril que llena un patrón también aquí llena la misma forma seguimos otra hilera aquí llena la parte superior 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 como pueden ver aquí le hice algo de textura al árbol le dediqué unas hojas le pusimos unas hojas para que no se viera así tan solo el dibujo de la guacamaya entonces para crear un poco más de contraste entonces bueno eso es lo que estamos haciendo en este momento y espero les haya gustado gracias por permanecer en el canal gracias